Música Estamos en la calle Manuel Bulnes, casi en la esquina Los Carreras, por supuesto Quilpue, en la barra con su dueño, Francisco. Francisco, cuéntanos, primero que todo, veo este vaso, este chop, cerveza, granizo, cuéntanos un poco qué es lo que ustedes ofrecen a todos sus clientes y la variedad de sándwiches. Mira, esta es una propuesta distinta para la ciudad de Quilpue, que se basa principalmente en un sándwich con un sabor bien casero, un sabor tradicional. Tenemos sándwiches de carne mechada, lomo de cerdo, churrasco de vacuno, completos, a muy buen precio por lo demás, está bien decirlo. Y también tenemos cerveza artesanal, próximamente vamos a tener pizzas también de cerveza artesanal. Estamos trabajando con la cerveza granizo, una cerveza de Olmue, con hartos premios a nivel regional y también a nivel nacional, en hartas variedades de cerveza. Los invito a que vengan a probar nuestro sándwich porque son lo mejor del encuentro. Sí, me consta y también beber una rica cerveza. ¿Cómo se te ocurrió instalarte con este local La Barra? Este local nace de una idea mía con mi hermano, con Ricardo, mi hermano. Queríamos hacer algún emprendimiento y qué mejor hacerlo en familia, así que surgió esta idea y hemos ido puliéndola poco a poco para poder entregar un buen servicio a nuestra gente. También trata de hacer un ambiente distinto. Si tú ves, el local sale un poco de lo común de lo que es una sanguchería, trata de hacer un ambiente un poco menos agradable. Tenemos barra afuera, por eso se llama La Barra. Si tú ves, en la parte exterior, si después puedes enfocar el camarógrafo. Tenemos cinco barras ubicadas en un espacio de terraza, donde se hace un ambiente bien entretenido. Para venir a tomar un cervecito, para venir a comer un buen saldo. Bueno, afable, ameno, grato, un lugar imperdible. La Barra, entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!